Música Orgusta, estás guapísima, de verdad. Preciosa. ¿No parezco una muñeca de las que se ponen encima de la tarta? Sí, pero de eso se trata, ¿no? Una muñeca con vida propia. A las de la tarta les ponen el novio al lado sin preguntar. No pueden elegir. En cambio tú... Además, podría haber algún invitado interesante. He venido sola. Ah, entonces no lo has hecho por mí. Sí, también. Tú podrías presentar más invitado. Sabes que cuando te veo venir con Paco me pareces preciosa. Él no entiende de mujeres. Claro que entiende, se ha salido con más de 20. Entonces no te mira con buenos ojos. ¿Y tú? ¿Cómo me miras tú? Con ganas. Pues nunca lo habías dicho. ¿Te parecería lógico? Hola Paco, ¿sabes que tu novia es preciosa? Tengo 25 años y un novio. Hace nueve que deje de ser virgen. Nueve novios, ¿entiende? Desde entonces he conocido a algunos hombres con los que no me he acostado. De mis nueve novios, ocho me han abandonado sin remordimiento por mi parte. Paco, el actual no lo sabe, pero me agobia. Cuando éramos amantes me insultaba de cualquier cosa que yo hacía y a él no le gustaba. A veces me ponía en ridículo, pero nunca delante de los demás. La primera vez que me dio una bofetada ya estábamos casados. Pues puedo chillar si quiero. Eres demasiado dulce, no te imagino dando voces. Ya, pero la que está imaginando soy yo. Y si quiero lo hago. ¿Y qué vas a decir? Pues... ¿Lo ves? Bueno, es que ahora no se me ocurre, pero si me dejáis pensar... No me puedo quedar aquí toda la tarde. Vendrán a buscarme.